¿Sabías que en el inglés existe este sonido? Como parte de la pronunciación de algunas palabras. Quédate hasta el final de este video para que sepas identificar este sonido y aprendas a utilizarlo. Hoy aprenderás 17 tips que mejorarán tu entendimiento y pronunciación del inglés. La acentuación es importante. Por ejemplo, observa ahora esta palabra. Tiene dos sílabas. Si colocamos la acentuación en la primera sílaba, se convierte en un sustantivo, present. Y por otro lado, si le colocamos la acentuación en la última sílaba, es decir, en la segunda, se convierte en un verbo, present. Y esta misma peculiaridad se aplica a muchas otras palabras del inglés, donde al cambiar la acentuación, cambia el significado de la palabra, llegando a ser un verbo, sustantivo o adjetivo. ¿Quieres otro ejemplo? Address, address, dirección y el verbo dirigirse a. Las S no solo son S. En el español, cuando vemos una S, es solo una S. Y cuando vemos una Z, es solo una Z. Sin embargo, en el inglés hay palabras acabadas en S o que llevan una S y, sin embargo, su sonido es de Z. Por ejemplo, ¿cómo pronunciarías estas dos palabras de aquí? Si yo te digo eyes, ¿cuál crees que es? Y si te digo eyes, ¿cuál de ellas es? Eyes, ojos. Eyes, hielo. ¿Quieres otros ejemplos? Raspberry, business. Falta de consistencia. ¿Qué ves de común en estas palabras? Exacto, la GH. ¿Quieres que te diga cómo se pronuncian ambas? Enough y ghost. Esta falta de consistencia es muy común en el inglés. O sea, que no porque veas semejanza entre palabras significa que exista semejanza en la pronunciación. Letras silenciosas. En el español, la H es muda. Y en el inglés hay muchas letras que también son mudas dependiendo de la palabra. Observa estas palabras. Knife, no, edges. ¿Acaso escuchaste la K en knife y no o la D en edges? Y lo mismo ocurre con un sinfín de palabras. Y aquí te dejo algunas. La SH y la CH no son lo mismo. Churro, chicha, churrasco. Así estamos acostumbrados a hablar en el español. Sin embargo, en el inglés también existe el SH. Para que veas la diferencia entre ambas, observa estas dos palabras. Shoes y choose. Nada que ver. Aquí va una frase de ejemplo. I choose the blue shoes. Que significa yo escojo los zapatos azules. Pero imagínate que dijeras I choose the blue shoes. Aquí te regalo otros ejemplos. Pese a que exista en español, no se pronuncia igual. Las leíste en español, ¿verdad? Pues déjame decirte que pese a que se escriban igual en ambos idiomas, se pronuncian diferente. Animal, ideas, doctor, hospital. Y lo mismo ocurre con todos estos ejemplos. La T no es tan T. En el inglés británico te habrás dado cuenta que la T es bastante marcada. Sin embargo, en el inglés americano eso no ocurre. Observa. Water, city. La T suena lo más parecido a una R suave. Esto no significa que toda T que veas suene como una R suave. Recuerda que en el inglés no existen reglas específicas cerradas de pronunciación, sino que más bien son costumbres de pronunciación. Palabras que suenan igual. ¿Cómo pronunciarías estas dos palabras de aquí? Ant y ant. Hormiga y tía. Estas son palabras homófonas que al pronunciarlas tienen el mismo sonido, pero tienen significados diferentes. Muchas vocales. Analicemos las siguientes palabras. Man y name. Pese a que ambas lleven la vocal A, se pronuncian de manera diferente. Y es que en el inglés, al igual que el español, si bien existen cinco vocales, estas tienen muchas variaciones de pronunciación. ¿Y dónde están las vocales? Increíblemente, en el inglés existen palabras que no llevan vocal, como por ejemplo, rhythm, gypsy, dry y shy. El chair escondido. ¿Qué tienen de común todas estas palabras? El ture, ¿verdad? Pues resulta que aquí sí existe un patrón de consistencia. Así que cada vez que veas una palabra acabada en ture, la pronunciarás como chair. Por ejemplo, déjame que te las lea. Future, nature, venture, lecture, picture, culture. Y lo mismo ocurre con palabras acabadas en aje. No las vas a pronunciar como chair, sino como edge. Observa. Aquí tenemos package, message, average. Palabras contraintuitivas. Ya te habrás dado cuenta que en un 97% de los casos, el inglés no se pronuncia como se escribe. Pues si todo lo que ha visto hasta ahora te ha sorprendido, observa estas palabras de aquí. Choir, kernel, adhesive. Estas palabras son muy poco intuitivas al leerlas, ya que no siguen un patrón específico a recordar. Las que se pronuncian igual a como se escriben. Y el 3% que no mencionamos son palabras como dog, pen, ring y map. La duración importa. En el inglés es importante la duración de las vocales. Como por ejemplo, estas palabras, be, see, tree, overseeing, donde la doble E suena como una I alargada. Aquí te dejo otros ejemplos. La B y la V no suenan igual. En el español de Latinoamérica no hacemos mucha diferencia entre ambas. Sin embargo, en inglés sí que importa, ya que no es lo mismo decir best mejor que best. Chaleco. Aquí van algunos ejemplos. Si todo esto te ha parecido contraintuitivo, pues entonces esto del final te va a sorprender. Y es que en el inglés existe un sonido que es un poco extraño, ya que no va hacia afuera, sino que más bien va hacia adentro. Por ejemplo, esta palabra de aquí. Está bien si dices mountain, pero los hablantes nativos es cierto que muchas veces la pronuncian como mountain. Lo mismo ocurre con estas palabras. Important y certain. Todas estas curiosidades de la pronunciación las puedes encontrar en nuestras guías de inglés, donde además tendrás vocabulario específico de distintas áreas y distintos niveles, para que por fin puedas aprender el inglés que sí vas a usar. Entra a kningles.com y elige la colección de guías según tus gustos y necesidades. KN Inglés, donde aprender inglés es tan fácil como leer en español. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!